En el video anterior se explicó acerca de la creación de un programa en MATLAB para que este resuelva sistemas de ecuaciones lineales haciendo uso del método de Gauss, sin embargo este programa podría tener muchos errores al momento de ser usado, pues las personas que hacen uso de él muchas veces no conocen los inconvenientes que pueden surgir. En este caso hablaremos de cuatro inconvenientes y además hablaremos de cómo dar solución a ellos en el programa y así mismo son técnicas que uno podría aplicar para cuando está desarrollando los ejercicios manualmente en un examen. Bueno, uno de los errores que puede ocurrir es la división entre cero y la solución a ello es el pivoteo parcial. ¿Por qué división entre cero? Porque según el algoritmo que vimos lo que se trataba de hacer era hacer ceros los elementos que están debajo de la diagonal principal. Dijimos que para ello se aplicaban entonces operaciones elementales. Si por ejemplo queremos hacer cero el elemento situado en esta posición, lo que se hace es decir que a la segunda fila se le asigna el valor que ya tiene sumado con algo y ese algo pues tiene que ser una constante que multiplica la fila 1. Se hace de esta manera pues las operaciones elementales deben aplicar siempre a toda una fila porque ello se equivale a hacer modificaciones en una ecuación basándonos en otra. Si simplemente cambiamos valores no tendría ningún sentido. Es por ello que aplicamos operaciones elementales y aquí debe ir un valor constante que multiplicado por f1 y sumado a la fila 2 nos dé el nuevo valor de la fila 2 donde este elemento sea cero. Estos otros iban a ser modificados el 3 y el menos 2 y el 1 pero el 1 ya era cero. Eso es lo que importaba y lo que se hacía era poner lo contrario la negación del número que queremos eliminar. Por ejemplo si es 1 poner menos 1 y además dividíamos entre este elemento de la fila 1 de modo que al dividir la fila 1, toda la fila 1 entre este elemento, a pesar que toda la fila se afecte el primer elemento tendría que hacerse 1 y como se multiplica por el negativo de esto, al sumarse a la segunda fila este término sería cero. Y la división entre cero ocurre porque en este caso el pivote, el pivote cero, viene a pasar a la división y eso genera una inconsistencia porque una división entre cero no está soportada. No es posible ni matemáticamente ni por la computadora. Entonces para solucionar eso se aplica lo que es el pivoteo parcial. El pivoteo parcial consiste en intercambiar filas. Por ejemplo tomar la fila 3 y cambiarlo por la primera. Tomar la fila 2 y cambiarlo por la primera. Sin embargo en un programa lo que se hace debe hacerse siempre de la misma manera. Es decir, tiene que ver algo que nos diga por qué tomar la fila 2 o la fila 3. Entonces el pivoteo parcial consiste en que si este elemento es cero, buscamos en su columna, tenemos que buscar en su columna el mayor elemento y en este caso si es 2, tomamos toda la tercera fila y la intercambiamos por la primera. De esa manera se soluciona el error. Ahora supongamos que se tengan valores pequeños también en su columna. Por ejemplo 0.1 y menos 2. Si buscamos el mayor de los que están debajo del 0, encontraremos al 0,1. Y dividir entre 0,1 aunque no de un error directo y abrupto como dividir entre 0, de todas maneras puede generar errores de redondeo porque dividir entre un número muy cercano a 0 por lo general tiende a dar errores. Entonces lo que nos conviene es intercambiar filas de manera que este elemento sea el mayor posible, pero el mayor en términos de valor absoluto. Nos convendría dividir entre menos 2 que dividir entre 0,1. Entonces la técnica del pivoteo parcial consiste en buscar el mayor valor absoluto situado debajo del 0, si es que es 0 y hacer un intercambio entre estas filas. La técnica del pivoteo total implicaría que además de hacer cambios en las filas, tendríamos que hacer cambios en las columnas. Pero la técnica del pivoteo total no suele aplicarse muy seguido porque hacer cambios en las columnas implicaría hacer cambios también en esto. Porque como ya habíamos dicho la primera columna son los coeficientes de x, la segunda son los coeficientes de y y si alteramos un orden en las columnas va a ser necesario que también se altere el orden en el vector de coeficientes. Por lo tanto solamente aplicaremos el pivoteo parcial. El pivoteo parcial debe buscar entonces una fila correcta para intercambiarla con aquella en la que estamos centrados y así la división ya no sea una división entre 0. El error de redondeo es un error que se comete aún aplicando el pivoteo parcial porque como ya decía antes si no tuviésemos menos 2 y tuviésemos otro valor pequeño como 0.31 se selecciona el mayor. Incluso si aquí estuviese menos 0.31 el mayor valor absoluto es 0.31. Dividir entre 0.31 puede dar errores de redondeo y ya no hay forma que nosotros solucionemos ello porque son los datos que el usuario está ingresando y supuestamente ya no dispone de otros. Entonces para solucionar el error de redondeo o al menos mostrar una advertencia de que se está cometiendo dicho error verificamos la solución. Es decir luego de que encontramos los valores de x, y y z reemplazamos estos valores en las ecuaciones. Por ejemplo si reemplazamos en la segunda ecuación obtendremos un valor. Si ese valor es muy próximo a 1 entonces diremos que no hay un error de redondeo. Por ejemplo si es 1.000 como 10 ceros y al final un 1 entonces no hay error de redondeo. Pero si difiere bastante como por ejemplo 1.01 ya se está cometiendo el error de redondeo en la solución. Entonces mostramos una advertencia. El tercer error es el sistema mal condicionado. Un sistema mal condicionado se define teóricamente como que un pequeño cambio en los datos genera un gran cambio en la solución. Este sistema que aquí se presenta de dos ecuaciones con su respectiva solución es un ejemplo de un sistema mal condicionado. ¿Por qué? Porque presenta una pequeña variación en el coeficiente de x y hay un gran cambio además en los segundos miembros de la ecuación. Esto caracteriza a los sistemas mal condicionados. Sin embargo hay una forma de detectar que un sistema está mal condicionado. De una manera más objetiva. Por ejemplo este sistema está mal condicionado porque haciendo un pequeño cambio aquí en este dato 1.1 se obtiene una solución totalmente distinta. Que aquí mostramos. Este sistema normalmente desarrollándolo así como está da una solución de x igual 4 y y igual 3. Sin embargo si por alguna razón se cambia el 1.1 por 1.05 la solución cambia drásticamente. Esto ocurre porque como sabemos la solución de sistemas de ecuaciones lineales gráficamente significa que la solución se encuentra en la intersección. Si hablamos de ecuaciones que tienen pendientes muy similares entonces un ligero cambio en ellas generará un gran desplazamiento de la intersección porque las rectas están con unas pendientes muy cercanas. Entonces para evitar este problema lo que se hace es pensar en términos generales. Tenemos este sistema de dos ecuaciones. Las pendientes son respectivamente m1 y m2. La pendiente de la primera ecuación es menos el coeficiente de x sobre el coeficiente de y. De la segunda ecuación su pendiente es menos el coeficiente de x sobre el coeficiente de y. Habíamos dicho que un sistema mal condicionado ocurre cuando las pendientes son muy cercanas. Entonces hay que suponer que son iguales. Y esto es lo que no queremos que ocurra. Que sean cercanas o iguales. Que sean cercanas o iguales. Es lo que no queremos que ocurra. Porque si las pendientes son cercanas se trata de un sistema mal condicionado. Y si se llega al extremo de que las pendientes son iguales se trata de un sistema singular en el que ya no se representan rectas con pendientes muy similares sino que su gráfica se correspondería con tratarse de rectas que son colineales. Es decir que nunca se intersectan que por lo tanto no presentan solución. O también podría tratarse de rectas paralelas cuando las pendientes son iguales. Y ese sistema tampoco presenta solución. Entonces como decíamos lo que queremos evitar es que las pendientes sean iguales o cercanas. Esto es lo que no queremos que ocurra. Entonces si pasamos este denominador a multiplicar, este denominador a multiplicar y este término a restar obtendremos esto. Esto es entonces lo que no queremos que ocurra. Que sea igual a 0 o cercano a 0. Y si nos fijamos esta resta se corresponde con el determinante de A. Donde A es la matriz de coeficientes. Entonces de allí deducimos que en términos generales para un sistema de n ecuaciones no queremos que la determinante de la matriz de coeficientes sea 0. Ni que esté cercana a 0. Es por ello que decimos que la solución a un sistema mal condicionado es verificar la determinante de la matriz escalada que no debe acercarse a 0. Y para un sistema singular lo mismo verificamos que no debe ser 0. Ahora la solución nos habla de matriz escalada. ¿Qué es una matriz escalada? Bueno aquí decíamos que hay una pequeña variación en el coeficiente de las x. Una persona que está desarrollando esto podría decir entonces multiplico todo el sistema por 10. Así tendríamos 10x más 20y igual 0. 11x más 20y igual 104. Eso parecería solucionar el problema pero no. Porque el sistema en sí sigue estando mal condicionado. Porque es el mismo sistema. Solo que se lo ha multiplicado por un número para hacerlo parecer que no está mal condicionado. Entonces si obtenemos la determinante de ese sistema que ha sido de alguna manera agrandado la determinante será mayor y por lo tanto ya no será cercana a 0. Y ya no podremos determinar que se trata de un sistema mal condicionado. En sí la determinante sí indica que un sistema está mal condicionado pero para ello tenemos antes que escalar la matriz. Escalar la matriz significa reducirla de tal forma que el máximo coeficiente sea 1. ¿Y cómo se escala una matriz? Pues tenemos que buscar el mayor elemento de la matriz de coeficientes y hacer que toda esa matriz quede dividida por dicho elemento. De esa manera el máximo coeficiente será 1. Y la determinante de la matriz escalada sí nos indicará cuando un sistema está mal condicionado y cuando se trata también de un sistema singular. Si por ejemplo nos preguntan sobre determinar si este sistema que aparece seleccionado es un sistema mal condicionado o no. A simple vista si decimos que es un sistema bien condicionado porque los coeficientes no están muy cercanos estamos cometiendo un error porque antes tenemos que escalar la matriz de coeficientes. Entonces lo único que tenemos que hacer es buscar el mayor elemento que en este caso es 20 y dividir todo entre 20. De esa manera como ya mencionaba antes obtendremos un sistema donde el mayor coeficiente será 1 y la determinante de dicho sistema nos determinará que se trata de un sistema mal condicionado. Luego de dividir entre 20 este sería el resultado donde el mayor coeficiente como decíamos es 1. Lo cual es lógico porque hemos dividido toda la matriz entre el mayor coeficiente. Entonces encontrando la determinante de la matriz de coeficientes obtendríamos que la determinante es igual a menos 0,05. Dicho valor es cercano a 0. Por lo tanto decimos que se trata de un sistema mal condicionado. No es un sistema singular porque la determinante no es exactamente 0. Es menos 0,05 pero de todas maneras se trata de un sistema mal condicionado y en nuestro programa tendríamos que dar una advertencia de ello. Decir que la solución probablemente no sea la más adecuada porque el sistema está mal condicionado. Entonces en el código en el que nos habíamos quedado en el vídeo pasado vamos a ir agregando más fragmentos de código para solucionar estos errores indicados. Lo que aparece resaltado de amarillo es lo que mostramos en el vídeo anterior y lo que aparece resaltado de verde es el código nuevo añadido. Si no he visto el vídeo anterior es muy recomendable que lo haga. Entonces en el código seleccionado de verde se encuentra lo que es la técnica del pivoteo parcial que da solución al error de la división entre 0. En la parte de eliminación hacia adelante, en la parte en que hacíamos 0 los elementos que están debajo de la diagonal principal, agregamos este código. ¿Por qué? Porque antes de empezar a hacer las divisiones, perdón, antes de empezar a hacer las operaciones elementales que multiplicamos por el negativo del número que queríamos eliminar sobre AJJ, según lo que explicamos antes, es necesario asegurar que esta división no permita que se realice una división entre 0. La técnica del pivoteo parcial nos decía que teníamos que hacer intercambios entre filas, intercambiando la fila que tenga al mayor elemento, para que de esta manera ya no se divide entre 0, sino que se divida entre el número más alto posible de la columna en la que nos estamos entrando. Entonces en una variable llamada índice F, vamos a almacenar dicha fila. En este caso empezamos suponiendo que es la fila que ya tenemos. Es decir, dijimos que para hacer eliminaciones en una columna J, usábamos la fila J. Entonces empezamos suponiendo que el índice es J y vamos a ir haciendo comparaciones para ver si hay un elemento mayor que aquel. Y si lo hay, hacer el intercambio. Entonces hacemos un bucle iterativo que recorra filas, filas que están debajo del elemento de la diagonal principal. Entonces, si es mayor una fila que encontramos a la que suponíamos que era mayor, almacenamos ese índice. Por lo tanto, cuando acabe este bucle, índice F almacenará el índice de la fila con el mayor elemento para esa columna. Y si es necesario intercambiar, intercambiamos. ¿Por qué decimos esto? Porque es probable que índice F no haya cambiado su valor, sino que la fila actual ya sea la que tiene el mayor elemento. Pero si no es así, entonces si hacemos el cambio en un vector temporal, en una fila temporal de alguna manera, almacenamos la fila actual. A la fila actual le asignamos la fila con el mayor elemento y a la fila con el mayor elemento le asignamos pues la que era antes la fila con la que íbamos a intercambiar. Y ya luego finalmente procedemos a hacer la eliminación hacia adelante. Y lo mismo se aplica siempre para cada columna. Es decir, cada vez que vamos a eliminar los elementos en una columna, hacemos, antes de la eliminación hacia adelante, hacemos este intercambio. Es decir, intercambiamos, luego eliminamos. Pasamos a la siguiente columna, intercambiamos, luego eliminamos. Y siempre se procede de esta manera. También teníamos el error de redondeo y se solucionaba verificando la solución. Entonces también veremos los cambios en el programa. Para ello debemos agregar un fragmento de código al final del código que presentamos antes. Creamos una variable de tipo booleana llamada son correctos y empezamos suponiendo que sí lo es y comprobamos la consistencia de los datos. Para ello tenemos que evaluar los valores de las soluciones que encontramos en las ecuaciones ingresadas por el usuario y verificar que dichos valores sean igual a los datos y que el usuario ingresó. Eso significa que vamos a reemplazar aquí en x y en x y en y la solución que obtuvimos y comparar eso con el y que el usuario ingresó. Tiene que ser muy cercano, demasiado cercano o igual. La evaluación en las ecuaciones se hace a través de un bucle for. Porque vamos multiplicando cada coeficiente por el valor que obtuvimos con la solución que obtuvo nuestro programa. Y luego vamos a comparar que el valor absoluto de la resta sea un número muy pequeño. Porque si es un número mayor a esto que aparece seleccionado, si es mayor la diferencia, entonces decimos que evaluando los resultados se ha encontrado que no se satisface la ecuación e indicaremos en qué ecuación se encontró el problema. Porque diremos que el resultado indica un valor de f en vez de f. ¿Qué significa esto? Acá se va a reemplazar por esto de aquí. En la ecuación y diremos que evaluando hemos obtenido s en vez de y de y, que es lo que teníamos que haber obtenido. Y diremos que son correctos, ahora es false. Entonces como ha habido un error usamos un break, que significa dejar de iterar. Por lo tanto, saldremos del bucle for. Si no se sale, entonces continuará iterando hasta que se encuentre con alguna ecuación en la que evaluando los valores obtenidos no se satisfaga con el y. Si se encuentra dicho error de redondeo, salimos. Y si no, el ciclo for normalmente acaba y al final se pregunta esto. Si no son correctos, entonces mostramos un mensaje diciendo que los resultados no son correctos ya que se cometieron errores de redondeo. Y si los resultados son correctos, entonces esto de acá jamás se llega a mostrar y el usuario que hace uso del programa jamás se entera de esto y considerará que la solución es la correcta. Dijimos además que la solución a los dos últimos errores del sistema mal condicionado y del sistema singular se solucionaban de la misma manera, verificando siempre el determinante de la matriz escalada. Para uno teníamos que ver que no deba acercarse a cero y para otro que no sea cero. Si resolvemos el tercer error, ya estamos resolviendo el cuarto, porque si nos aseguramos que la determinante no se acerque a cero, de hecho que no será cero. Entonces veamos el código adicional agregado al programa. Como vamos a escalar la matriz, tenemos que hacerlo en una matriz temporal, de modo que la matriz con los datos originales ingresados por el usuario no se altere. Entonces creamos una matriz auxiliar a la que llamaremos T, que es una copia en este caso de la matriz M, la matriz de coeficientes que tiene los datos originales. Y empezamos suponiendo un número mayor, que en este caso es el absoluto de la posición 1,1. Y luego iteramos a través, más bien dicho con el uso de dos bucles for, toda la matriz para encontrar el mayor valor. Encontrando el mayor valor, asignamos el valor absoluto de dicho valor. Es decir, comparamos los valores absolutos de todos los elementos en base al que creíamos mayor. Así, al finalizar estos dos bucles for, en la variable mayor se almacenará el valor del mayor elemento de la matriz de coeficientes. Y al final, lo que tendríamos que hacer es escalar la matriz, que consiste en dividir la matriz entre el mayor elemento. En este caso, se ha usado un bucle for para dividir cada fila entre el mayor e ir asignando el valor. De hecho, aquí podría modificarse de modo que, eliminando este for, solamente incluyamos una sentencia en la que digamos T es igual a T entre mayor. Es equivalente. Y probablemente MATLAB también incluya una función para obtener el mayor valor absoluto de una matriz, haciendo uso de una única función. Sin embargo, en este caso, se ha escrito de esta manera, para apreciar mejor el algoritmo que se está siguiendo. Y luego al final diremos que si el valor absoluto de la determinante es menor o igual a 0.06, es decir, si es muy cercano a 0, entonces diremos que el sistema es un sistema mal condicionado y haremos esto. Un return que significa que finalice el programa y que por lo tanto ya no se va a encontrar la solución, sino que solamente diremos que el sistema está mal condicionado. Aquí se ha hecho uso del programa en MATLAB y se ha encontrado, por ejemplo, que el sistema está mal condicionado. Esto ha ocurrido porque como coeficientes he ingresado 1, 2 y 3 para la primera fila y para la segunda fila 2, 4 y 6. Eso quiere decir que en realidad son ecuaciones equivalentes y que por lo tanto no se puede tener solución. Y el programa ahora, con las excepciones agregadas, ya no da error, sino que advierte que se trata de un sistema mal condicionado. Cualquier duda pueden comentar y les responderé. No olviden suscribirse.